Bien, buenas tardes o buenos días, como prefieran. Gracias por estar aquí, gracias a los compañeros de la prensa que han recogido hoy con mucho detalle todo lo que ocurrió aquí ayer, que fueron muchas cosas. Veo algunas caras conocidas de ayer y bien lo saben, que pasaron muchas cosas aquí en torno a la figura de Manuel Chávez Nogales. Para quien no lo sepa, está con nosotros Pilar, que esta tarde su hija, Pilar Chávez, que esta tarde intervendrá en la sesión de tarde. Pero ahora empezamos la mañana con Andrés Trapiello y para presentarlo hemos pedido y hemos querido que estuviera un periodista, yo le digo siempre un periodista salvaje en el sentido de, pues eso, la lumina salvaje, la seda salvaje. Y también porque tuvo, aparte de ser un lector gustoso, porque en el año, hace seis años, organizó aquí en la Feria del Libro las primeras jornadas que se hicieron sobre Chávez Nogales. Él solito se lo montó, se lo organizó como pudo y gracias a ese trabajo conocimos, por ejemplo, yo conocía a Pilar y la conocimos mucho. Así es que él es Alfredo Valenzuela, es amigo, es colega y está aquí con nosotros para presentar a Andrés Trapiello. Cuando quiera. Alfredo Valenzuela. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por haber venido. Gracias a la Fundación Cajasol por organizar estas jornadas en las que nos da la alegría de ver un salón lleno. Desde luego no podemos esperar a que los telediarios fomenten la lectura. Así que gracias a entidades como la Fundación Lara, que nos reúne aquí en esta… como la Fundación Cajasol. ¿En qué estoy yo pensando? Estaba pensando en lo de hace cinco años, en lo que Jesús citaba de hace cinco años de aquella reunión en la Feria del Libro, que tiene un hilo directo con esto. Y es que en aquella ocasión yo quise… bueno, invité a Andrés Trapiello, pero su agenda no le permitió venir, con lo cual, pues sí que tiene hilo directo porque esto no lo podemos tomar como una continuación de aquello. Yo entonces dije que nada más lejos de un acto académico, que aquello… anoche Marcos y Cala nos recordaba que precisamente es la academia y los actos académicos los que acaban con la alegría de la literatura. Una alegría que él encontraba en los libros de Chávez Nogales, que encontraba que era directa, heredera directa del Quijote y que yo también encuentro en los libros de Andrés Trapiello. Una alegría por la literatura y por la vida. Dicho esto, diré brevemente que esto de las presentaciones, alguien decía que se estaba convirtiendo en un género literario y yo creo que sí, que es un género, pero es el género de la paradoja, o sea, el que un periodista de provincia absolutamente desconocido y bendito sea el cielo, que lo sigo siendo, pues presente a un autor como Andrés Trapiello. Yo de Andrés Trapiello voy a decir dos o tres cosas muy breves, que lo que me tiene aquí hoy, más que el empeño de Jesús Vigorra y del recuerdo de aquellas jornadas en la Feria del Libro de Sevilla de hace seis años, es mi devoción por la literatura de Andrés Trapiello. Al que le hago dueño de la mejor prosa en español del momento, cosa que digo sin ningún tipo de matiz, y probablemente el mejor narrador español vivo. Y esto no lo digo por su novela, sino sencillamente por la serie de su diario, que me he traído el último tomo ahí, es el vigésimo, deben de sumar ya, no sé, 12, 13, 14 mil páginas, dentro de unos días saldrá el tomo número 21. Yo le aconsejo a todos ustedes, por ejemplo, de este libro, para hacerles aficionados a la lectura de Andrés Trapiello, que lean de la página 297 a la 304. Si pueden anotar, de la página 297 a la 304. Pueden ir ustedes a una librería, a cualquier biblioteca, leer solo esas siete páginas. Y si ustedes dejan de leer a Trapiello después de leer esas siete páginas, pues yo le invito a comer en el restaurante de Andalucía que elijan. Lo más importante, literariamente, de Andrés Trapiello es que ha sido el inventor de un género, con esos diarios. Él lo llama una novela en marcha, está muy bien ese nombre, Salón de Pasos Perdidos es su título genérico, pero ahí nos habla de la literatura, nos habla de la vida, probablemente en alguno de ellos haya hablado alguna vez de Manuel Chávez Nogales. Y para terminar ya diré también que Andrés Trapiello es el valador de eso. Bueno, él cree que es una España mayoritaria, yo la verdad es que lo dudo, me gustaría pensar que lo es y que el acertado es él y el equivocado soy yo. Pero ha sido el valedor de lo que se ha venido a llamar la tercera España, algo que le ha valido incluso insultos y polémicas agrias, además con gente muy brillante y muy inteligente que casi vuela a su altura. Pero eso está bien porque eso, lejos de retirar a gente de la literatura, yo creo que hace afición. A él se le debe la idea de que los que ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura. El caso de Chávez Nogales es más sangrante todavía porque no ganó la guerra ni ganó los manuales de literatura. Cuando él escribe Las armas y las letras, que es el segundo libro que hay ahí y que yo creo que es de una lectura necesaria, Chávez Nogales no figuraba en absolutamente ningún manual. El propio Trapiello en ese libro tiene dicho que si la primera edición sirvió para descubrir y poner a la gente en la senta de Manuel Chávez Nogales se daba por satisfecho con que esa última edición lo sirviera para poner a la gente tras los libros de Carlos Morola Lynch. Yo solo digo ese nombre por si alguno de ustedes quiere anotarlo. Y para terminar ya hay que decir a Andrés Trapiello que de A sangre y fuego dice también en ese libro que es un libro que pertenece al ámbito de las utopías y de los tesoros. De pocos libros se puede decir algo así. Y dice también Andrés Trapiello sobre las palabras sobre la guerra civil de Manuel Chávez Nogales que son las más juiciosas, actuales y vivas que ha leído. Para terminar ya de una vez, hay una teoría más o menos extendida. Yo al que se le he oído defender con más entusiasmo ha sido Antonio Gala que dice que ningún genio pasa nunca desapercibido. Que no hay quien se pueda quejar de tener talento, inteligencia y dotes artísticas porque más tarde o más temprano eso termina aflorando. Hombre, es una teoría que filosóficamente está muy bien y defenderla con ganas como Antonio Gala que tiene una fundación en Córdoba que se dedica a descubrir genios está muy bien pero empíricamente es indemostrable. Empíricamente estarán ustedes conmigo que es indemostrable porque puede que haya habido algún genio no nos hemos enterado todavía porque esto no es una matemática. De todas maneras, el caso de Manuel Chávez Nogales está muy cerca, ha estado muy próximo a rozar ese olvido. ¿Por qué ha estado tan próximo? Creo que es de lo que nos va a hablar Andrés Trapiello, lo intuyo por el título de su conferencia. Los norteamericanos, como nos tienen que ganar a todos, pues nos ganaron en eso también. Hubo un autor que se llamaba John Kennedy Tull que hizo una extraordinaria novela, La conjura de los necios, que dice que hasta se suicidó porque el hombre era consciente del valor que tenía su obra y que nadie se la reconocía, no pudo soportarlo y eso le condujo al suicidio. Yo creo que para llegar al suicidio ni ese no es motivo suficiente tampoco. Pero bueno, ahí está. Quiero despedirme con el título de esa novela que está muy de actualidad en España, La conjura de los necios. Muchísimas gracias, Alfredo, por esas palabras tan cariñosas. Gracias a todos ustedes. Bueno, en primer lugar, gracias a Cajasol, Arturo, Jesús, Antonio, que habéis hecho posible este ciclo que es muy importante, sobre una persona muy importante. Yo sé que es más bien antipático leer en una conferencia, a mí no me gusta hacerlo, pero les voy a leer, son tres folios solamente y luego hablaré, no me importa, porque en estos tres folios está contado mejor de lo que yo voy a poder decirlo y me parece que, o quiero que estén bien dichas estas cosas. La mejor manera de entender a Chávez, a mí me parece, es contar un poco la génesis de lo que ha ocurrido con él, por qué era un escritor que no conocía a nadie y por qué ahora es un escritor que todos necesitamos. No es un capricho, es realmente un escritor que, como Larra, de pronto es alguien que llena todo un siglo, el XIX, y Chávez, él solo, habiendo vivido la mitad del siglo, ha acabado llenándolo entero. Estas cuartillas están escritas, la verdad es que no me acuerdo para qué libro, en una reedición, supongo que a sangre y fuego, editado por Abelardo Linares. En el origen de todo, me gusta además que sea en Sevilla, porque el origen de todo de Chávez está en Sevilla, está justamente en la librería de Viejo y en el olfato y en la pesquisa de Linares, que encontró este libro en América. Es decir, es un libro que no había circulado en España y que él trae a América y esto es lo que voy a contar en estas cuartillas y luego hablaré, glosaré un poco todo lo que ha ocurrido, porque, como digo, de la importancia de entender por qué Chávez era la Cenicienta, es importantísimo conocer cuál es el final o cuál puede ser el final o cuál es el final, el futuro que nosotros queremos crear. La elipse, se decía allí, se cierra hoy aquí, misteriosa y natural como pocas, habla mucho de la justicia poética que mueve, si no el mundo, si a veces la literatura. A mediados del otoño de 1993, viajé a Sevilla. Días antes le había enviado a Abelardo Linares el manuscrito de las armas y las letras, un libro sobre los escritores y la guerra civil, escrito en un rapto de tres meses y acabado solo unas semanas antes. Un libro de encargo, además. Yo este libro no lo hubiera hecho más que por dinero, es decir, este es un libro de un mercenario, porque yo sabía que el territorio de las armas y las letras en España, la guerra civil, era un territorio minado, lleno de trincheras y que me iban a cruzar en el fuego cruzado y yo iba a caer seguro. Y por tanto dices, bueno, ya que voy a caer, por lo menos dejar una pensión a mi mujer y a mis hijos. Pasamos juntos la mañana de aquel día revisando unos destartalados folios que mi amigo había apunteado con anotaciones y sugerencias y sobre todo con providenciales, correcciones y la tarde él, ocupado en los dos o tres capítulos que le quedaban por leer y yo mirando un montón de libros y folletos raros. Lo voy a resumir un poco. Yo llegué aquí, había hecho el manuscrito, el libro lo escribí en tres meses y en una especie de rapto, porque además el dinero era como la película de Woody Allen, coge el dinero y corre. Yo digo, bueno, pues firmo el contrato, escribo el libro, no estoy muy seguro de que lo publiquen. De hecho, tuve muchísimos problemas en un primer momento con el editor. El editor, he de decir que era un editor extraordinario, es Rafael Borràs, que se había inventado una colección importantísima para la historia de la literatura española y de la historia, que es El Espejo de España. Es un libro que ustedes seguramente, una colección del que habrán leído cientos de libros. Él se propuso en un primer momento, recién, yo creo que el primer libro de todos de la colección son las memorias, si no me equivoco, de Ridruejo, en el año 75, unas memorias de un hombre que además era clave, es un hombre que era falangista, que se situó fuera del régimen relativamente pronto, no muy pronto, pero relativamente pronto, había estado en Rusia, y Rafael Borràs le pide las memorias. Las memorias son póstumas porque Ridruejo muere, como saben, en el propio año 75 y él empieza a sacar en esa colección muchos libros de gente de izquierdas, de derechas, de centro, gente que había sido falangista, gente que había sido franquista y gente que había estado en el exilio, es decir, él monta una gran colección. Él es el que me encarga el libro y el libro no le gusta. Cuando yo se lo doy, sigo siendo muy bien amigo de él, pero no le gusta porque le parece que es un libro excesivamente tibio porque pensaba que para compensar lo que había ocurrido en España yo tendría que haber cargado más las tintas a favor de la derecha, es decir, de falangista y tal, porque él me había leído, en realidad me encarga este libro, Las armas y las letras, cuando leo un artículo mío en El País poniendo muy bien la novela de Agustín de Foxá, Madrid de Cortacheca, donde se dice esa frase que tú has recordado antes, el problema de los escritores en España es que quienes ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura, que puesta al revés, la frase es, y muchos de los que perdieron la guerra por el hecho de haberla perdido, se les regaló los manuales de literatura, con lo cual el confusionismo era enorme, es decir, escritores mediocres que teníamos que leer solo porque habían sido exiliados y grandes escritores que no podíamos leer porque habían ganado la guerra. Yo, en fin, hay libertad de cultos, en la primera parte, por ejemplo, pondría a Francisco Ayala, que no ha sido un escritor especialmente de mi agrado, teniendo valores, y en el otro lado, por hablar de escritores equiparables, Conqueiro, por ejemplo, entonces Conqueiro es un señor que había sido falangista y que vivía en ese momento una especie de denostación en general, él como otros muchos. Por tanto, Rafael Borràs, cuando ve mi manuscrito, no le gusta en absoluto el tono porque considera que le he dado, hablando en términos castrenses, demasiado cuartel todavía a escritores de izquierdas y poco cuartel a los escritores de derecha que lo necesitaban, según él, mucho más. Yo intenté hacer un libro no equidistante, pero sí, dentro de lo posible, bastante ecuánime. Bueno, cuando yo terminé el… me parece que ya no voy a leer las cuartillas. Cuando yo terminé el libro, yo vine a hablar con Abelardo, que es muy buen amigo, es una de las personas que mejor conoce la literatura de ese tiempo, cuya biblioteca y cuya librería son realmente fastuosas, es el hombre que tiene todo lo que se ha editado en español en estos ciento últimos cincuenta años de poesía, de ensayos, aquí en América, en el exilio, en Europa, y por tanto era el que más me podía orientar. Yo estaba muy… en algunos puntos estaba con el pie muy inseguro, porque este es un libro que es verdad, que yo escribo en tres meses, porque llevo veinte años estudiando o leyendo estos libros, que solo se podían leer, muchos de ellos, porque se compraban en rastros, en almonedas, en librerías de viejo. Al mismo tiempo, he de decir que al mismo tiempo que yo estuve escribiendo este libro, otro buen amigo de Abelardo y mío, Juan Manuel Bonet, que hoy es el director del Instituto Cervantes, estaba escribiendo un libro igualmente fascinante, que era el libro de las vanguardias españolas, un libro que se llama El diccionario de las vanguardias. Y este libro crecía en paralelo, porque también él intentaba restaurar la idea de que en arte ya todo se había dicho. Juan Manuel Bonet decía, no, no, en el arte también, en el arte español ha habido muchas cosas que son como excrecencias que quedan al margen de la historia y que esto no puede ser que las historias las cerremos inmediatamente, como si no hubiera pasado por nada, porque aquí hay, en esas especies de cunetas de la historia oficial o de la universidad o de la edudición, en esas cunetas hay piezas mucho más valiosas que estas que están puestas en valor por la crítica, por la pereza, por el periodismo, por la universidad, por las academias, y esto no puede ser así. Yo creo que cada generación llega a la vida literaria o política de un país con la necesidad de revisar todos los cánones que te han dicho, porque unos te sirven y otros no. Bueno, yo cuando vengo aquí a Sevilla, le mandé a Berardo el manuscrito una semana antes, él lo leyó, lo punteó, lo corrigió y yo llegué por la mañana y él ya me había preparado en una especie de maletón de su biblioteca personal, me había puesto una serie de libros, bastante raros, casi todos menores, y uno de ellos era A Sangre y Fuego, que yo realmente no había leído porque él lo acababa de comprar hacía seis meses, creo, si no me equivoco, en una librería de Montevideo o Buenos Aires. Y bueno, graciosamente me vine en el AVE por la batarde con todos estos libros y no se me olvida jamás que el primero que leí, porque era un escritor que me gustaba mucho, ya he dicho antes que el libro en la rueda de prensa, que el libro que más me gustaba, el que había leído, como todo el mundo fascinado porque lo habían reeditado en Alianza Editorial, era El Belmonte, que es un libro realmente fulgurante, es decir, es la vida de alguien contada en directo y en unos años muy breves, con una persona además que está viva y que en absoluto hay en ella ninguna confesión, eso que se llama ahora biografía autorizada, autorizada, no es ni autorizada ni desautorizada, era La vida de Belmonte y ya está. Y ahí te das cuenta que era un escritor que no se había dejado de ningún modo chantajear por el biografiado. Esta me gustaba mucho, había otro libro de él, tenía ya todos los libros de Chávez, porque como decía antes, Chávez era un escritor que no era en absoluto conocido, pero cuyos libros estaban todos en la librería de viejo por cien o doscientas pesetas, es decir, no, el primer libro o el segundo que yo compré de Chávez lo compré en Sevilla, era su libro sobre Sevilla, que es su primer libro, una edición, si mal no recuerdo, de 1921 o 1922, ya no me acuerdo mucho, y lo compré en una librería que había en la calle Sierpes de nuevo, quiere decir que era una librería que conservaba ese libro desde 1921, pero como nuevo, y con un precio de nuevo, que eran, pues no sé si seis pesetas o siete pesetas. Por tanto, a mí me gustaba mucho Chávez y veo el libro de la sangre y fuego, y la impresión que recibo al leer el libro, sobre todo el prólogo, es tan grande que entonces empezaban los primeros móviles, no había todavía mensajes, y en la estación de Córdoba, que paró el tren, llamé a Belardo diciendo, me has dado la clave de este libro, de las armas y las letras. Por fin he encontrado, he comprendido qué es lo que estaba sucediendo en España, era un libro que faltaba a la literatura española. Les voy a leer el comienzo del prólogo solamente, que todavía pone el vello de punta. Empieza así el prólogo. El libro, como saben ustedes perfectamente, es un libro de relatos sobre la guerra civil, que él ve directamente durante los primeros meses que está en Madrid, luego se va y lo escribe de memoria, pero son cosas que él ha visto. Pero a esos relatos les pone el siguiente prólogo, con este párrafo que no es que sonara nuevo, es que era completamente inédito en la literatura de guerra. Yo hasta entonces había leído cientos, miles de páginas de guerra, miles de páginas sobre la guerra, cientos de libros escritos durante la guerra, después de la guerra, en muchos idiomas. Esto, esta primera frase, escrita en el momento, no existía. Es decir, era estratosférica realmente, porque aquí habíamos vivido una mentira sostenida durante muchísimo tiempo de una manera interesada, dice Chávez Nogales. Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal. Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hace en la ilusión de ejercer, mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado en un gramo la ración de pan del italiano, ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista. Pero en fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual, liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Bueno, esto que les parece ahora que todo el mundo estaríamos de acuerdo, solo la palabra democrática era como dinamita estallando en un momento en el que nadie era demócrata. Él, con una sensibilidad agudísima, entiende, como nadie en el momento sobre todo, qué es lo que está sucediendo en España. Luego, los que estamos acostumbrados a leer memorias de guerra o memorias de posguerra o memorias de su momento, todo el mundo corrige el tiro, todo el mundo intenta recolocar sus recuerdos, y no digo que mientan, sino que al final la gente, para sobrevivir a su propia ignominia, pues se darán una escapada. Igual que ahora está sucediendo en Cataluña, estoy convencido que todos estos que han votado en la independencia, etc., de aquí a muy poco tiempo, encontrarán la manera más o menos honorable de salir de este mal paso. Esto es una cosa que la memoria hace constantemente. ¿Qué es lo que observa Chávez Nogales en este prólogo, que luego desarrolla la idea? La idea es que él, que conoce de primera mano los fascismos o totalitarismos europeos, se ha dado cuenta que estos se han estaurado en España. Y que tienen razón los que en ese momento están ilusionados por una revolución fascista o una revolución bolchevique. ¿Razón en qué? En que han triunfado. Han triunfado en sus respectivos países. ¿Y qué va a hacer cada uno de esas dos pequeñas Españas? Tengan en cuenta que los militantes de falange antes de la guerra son 16.000, me parece. Al terminar la guerra son casi 2 millones. El Partido Comunista son 15 o 20.000 militantes y al final de la guerra son 2 millones de afiliados. Es decir, que en tres años estas dos pequeñas fuerzas acaban siendo fuerzas hegemónicas en España. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ve Chávez esto? Chávez ve que hay dos pequeñas Españas con determinación de ganar la guerra, de ganar la posición en Europa, porque tienen detrás gente que ya ha triunfado en sus respectivas revoluciones y que por tanto ellos son como el primo de Zumosol. Y por tanto, bueno, yo ya no es una utopía. En Italia y en Alemania han triunfado. En la Unión Soviética han triunfado. ¿Y cuál es el primer derrotado de esta visión política de España? El primer gran derrotado es justamente esa tercera España, que es inmensa, en la que están la inmensa mayoría de los españoles, a los que se les obliga durante muy poco tiempo a punta de pistola con unas masacres enormes a ponerse en un bando o en otro, sin tapujos, sin equivocaciones, porque las equivocaciones son mortales. Durante mucho tiempo, quizás como algunos de ustedes saben, me ha preocupado mucho la guerra civil. Arturo ha escrito ahora dos estupendas novelas. Entender por qué en los tres primeros meses de guerra, que son los que Chávez relata en La Sangre y Fuego, por qué los españoles se aniquilan de esa manera, tan rápidamente, tan sin piedad, tan cruelmente. Mire, porque había habido un ensayo de revolución dos años antes. La revolución de octubre significa que fracasa, como saben, es una revolución igualmente disparatada contra la república. En este caso de signos de izquierdas, es una revolución en la que participan republicanos, socialistas, anarquistas, algunos grupos comunistas, y la represión es brutal. Pierden la revolución, el gobierno con Páez termina en la cárcel, en Asturias hay miles de heridos y afectados y casi 2.000 muertos asesinados, los mineros, a su vez, han hecho tropelías sin cuento y sangrientas, han dinamitado a curas con cartuchos de dinamita en la boca, en fin, han hecho cosas tremendas a las que se les da una enorme publicidad. De modo que en el año 36, todo el mundo sabe qué pasa con las revoluciones, tanto si triunfan como si fracasan, y que son la devastación completa. Por tanto, cuando estalla la guerra del 36, todos, sin necesidad de recibir órdenes de cuarteles generales o de comités centrales o de comités obreros, todos saben qué es lo que tienen que hacer, tanto la falange, tanto el ejército sublevado, tanto los comités republicanos, que es aniquilar al enemigo. Es acabar con él porque saben que si yo no acabo contigo, tú vas a acabar conmigo. En Madrid, solo en los primeros meses de guerra, hay entre, dicen entre 8 y 12.000 paseados, fuera de la ley, extrajudicialmente asesinados en Checas. En el otro lado, en Sevilla, tenemos testimonios aterradores también. En número, en número y en crueldad y en demencia, realmente la de Sania que se apodera de toda España es enorme. Chávez es consciente de esto. Es consciente de esto, además, y sabe que en el momento en el que se ha estallado la guerra, él ya no es libre, ya no puede contar las cosas y, por tanto, busca el exilio inmediatamente. Él dice, bueno, yo he sido leal al... Yo soy un demócrata, soy un demócrata, un pequeño burgués demócrata, yo me quedo con mi gobierno justamente hasta el momento en que el gobierno abandona a Madrid y se va a Valencia. Y dice, bueno, si el gobierno está huyendo de Madrid, ¿por qué me voy a quedar yo al lado de mi gobierno? Que no es mi gobierno, porque no ha sabido defender lo que tenía que defender, que es justamente la capitalidad de España y el gobierno de España. Cuando él se va, firma, yo creo, que su sentencia de muerte civil, literaria y periodista. Chávez Nogales era muy importante antes de la guerra. Chávez Nogales era el periodista más importante, conocido, reconocido y valorado que había en España. No es que era alguien que no conocía nada, lo conocía todo el mundo, era un director de periódicos extraordinario, dirigía uno de los periódicos de mayor tirada ilustrados que había en España. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de pronto Escaray, que era compañero suyo, Partido Comunista, un gran periodista también, o Benavides, que es un periodista republicano que había hecho un libro de gran éxito hasta entonces, que era el pirata del Mediterráneo, la biografía de Juan March, o González Ruano, que en el otro lado de la derecha, en el ABC, era un periodista igualmente conocido? ¿Por qué estos periodistas tanto de un lado y de otro? Nada más conocerse la actitud de Chávez Nogales, le dedican los peores insultos y así durante todo el tiempo que dura este exilio para unos o esta España franquista para otros. Ruano no corrige su juicio de primera hora, Escaray tampoco, Benavides tampoco, es decir, y han decidido la muerte civil, como digo, periodística, intelectual de Chávez desde ese momento porque ha decidido contar que tanto los jerarcas de un lado como los de otro han decidido aniquilar esa tercera España enorme. De modo que cuando yo encuentro a Chávez el libro de las almas y las letras empieza a tener sentido. Aquí ha ocurrido que nos han estado contando algo que realmente no entendemos, es decir, no entendemos qué es lo que ha estado sucediendo, porque si nos lo hubieran explicado bien podríamos estar leyendo sin ningún problema a Álvaro Conqueiro sin que nadie nos acusara de ser fascistas o estaríamos leyendo a Luis Cernuda sin que nadie nos acusara de comunistas y si esto está tan polarizado es justamente porque ha habido intereses de unos y de otros en que las dos Españas se mantengan hasta el punto de que los que pertenecen a estas dos Españas minoritarias el pecado que menos perdonan no es tanto el de que tú eres del bando contrario al mío, no, o al revés, que tú no me perdonas que yo esté en este bando es que nos vamos a poner de acuerdo para decir que el que es el malo de la película es este que no quiere estar ni conmigo ni contigo y a este es al que vamos a suprimir de la historia de la literatura a este le vamos a suprimir de la vida civil sin ningún recurso además porque no va a tener ningún apoyo ni entre los suyos ni entre los nuestros bueno, esta es la historia de Chávez como digo el propósito del libro que era el de las armas y las letras no era tanto contar que era una cosa muy compleja lo que había sucedido con todos los escritores en la guerra civil porque además en los escritores en la guerra civil se añadían más cosas todavía el que era víctima fue victimario el que fue victimario llegó a ser víctima el caso de los hermanos Machado el caso de Luis Rosales y Lorca esos casos se multiplican mucho y durante 40 años nos estaban diciendo ya con esto voy terminando nos estaban diciendo que esos bandos irreconciliables tenían un correlato literario irreconciliable es decir tú no podías leer a un escritor de el bando al que tú no pertenecías porque era un mal escritor y al revés los tuyos eran los buenos escritores había escritores como la novela que le gustaba el libro que le gustaba al padre a Pío Baroja de novelistas malos y novelistas buenos había escritores buenos y novelistas y novelistas malos por supuesto bueno hoy mismo estamos viendo me parece que lo han echado atrás pero en Reus me parece que era que querían quitar la calle a Garcilaso porque era un escritor franquista esto que nos da la risa esto era muy frecuente hace 40 años se pensaba que Galdós Unamuno Baroja Zorín eran escritores franquistas porque se estudiaban en los libros de texto el descubrimiento de Chávez lo que nos permite por primera vez es aplicar otra medida a la historia de la literatura vamos a leer los libros por sí mismos vamos a ver qué ocurre si dejamos al margen el bando al que unos y otros pertenecieron o al que unos y otros metieron es decir el caso de Juan Ramón Jiménez es otra de las víctimas Juan Ramón Jiménez yo me he educado en España donde todos los digamos escritores de izquierda habían hecho caso de irrisión de él porque era un hombre que finalmente tampoco quería se atrevió a decir justamente del que era jefe de su departamento en Puerto Rico segundo Serrano Poncela que tuvo que ver que era secretario de Santiago Carrillo y tuvo que ver de una manera directa con las batanzas de Paracuellos Juan Ramón en público se atrevía a decir yo no me he exiliado en Puerto Rico para terminar dándole la mano a un asesino esa frase que se pronuncia en Puerto Rico que es una isla pequeñita no les quepa la menor duda que inmediatamente se propaga por todo el orbe no sé si cristiano pero sí hispánico y se la hacen pagar naturalmente bueno Chávez lo que nos está diciendo es todo lo contrario ojo que los parámetros de la literatura de los hechos no tiene nada que ver con las ideologías Chávez rompe por primera vez eso que Benjamin hablaba de la estetización del arte o de la politización de la estética él entiende que el arte va por otro lado el arte es decir el arte que él quiere hacer que es el del periodismo tiene parte de los hechos y que con los hechos se explican a sí mismos con un poco de atención de modo que si nosotros no hemos visto a Chávez Nogales durante 40 años es porque el país no estaba preparado para leerlo igual que no estaba preparado para esos pactos que finalmente se hicieron con esa denostada transición de la que hoy se habla ¿qué es la transición? la transición es el triunfo de la tercera España no hay otra no hay otra es donde el lugar donde una parte de españoles que representan la España republicana la España pequeña del partido comunista de los partidos socialistas radicales de los partidos anarquistas se pone de acuerdo con la España de la ceda de la falange del movimiento del franquismo y reconocen que ha llegado el momento de darle la voz a la inmensa España plural dialogante pactante que quiere pasar página cuanto antes que no quiere volver a la guerra civil y que reconoce que la barbaridad la barbarie estuvo en los dos lados a mí a veces me han acusado como decía Alfredo de de todo pero básicamente de equidistante y yo no he sido equidistante yo tengo clarísimo qué es lo que hubiera hecho en la guerra civil yo hubiera hecho como Chávez Novales por supuesto con el gobierno en el momento de que se produce el golpe de estado contra el gobierno democrático que es el gobierno de la república lo que ocurre que Chávez nos dice que ese gobierno democrático desaparece en España al día siguiente y por tanto es lo que él hace él está con el gobierno de la república y se va al día siguiente porque sabe que ya no hay gobierno y que por supuesto ese gobierno no es democrático y ese gobierno que no es democrático le permite ser libre claro ser libre y pobre porque va con una mano por delante como dice en ese prólogo y otra por detrás a ver qué le depara el exilio en la transición española lo que se produce por primera vez es justamente que las dos Españas hacen digamos transigen con todo lo que les ha llevado a la guerra civil y dan la voz por primera vez al que quiere construir España pero que no ninguno de los dos autoritarismos o totalitarismos del momento le sirve porque ya ha sido el fracaso de los totalitarismos cuando en España se hacen los acuerdos de la Moncloa el bloque socialista es a punto de caer y por supuesto el bloque el totalitarismo de derechas ya ha sido derrotado 40 años antes por tanto la resurrección de Chávez tiene que ver muchísimo con la resurrección de la España democrática es decir es inseparable durante 40 años ni en el exilio ni por supuesto dentro se vivió una idea de la democracia tal y como entendemos yo en ese viaje que hice de Sevilla a Madrid leyendo fascinado a sangre y fuego yo creo que no sé si a los demás parece ser que sí pero a mí me cambió el modo de ver la literatura me dio la piedra clave del arco de un arco que era España que se venía abajo constantemente porque no se sostenía y a partir de entonces que ha ocurrido que han empezado a emerger no una o dos figuras decenas de figuras de esa tercera España igualmente valioso yo les recomiendo si les ha gustado Chávez Nogales les recomiendo un libro extraordinario publicado como no póstumamente también en los años 90 de don José Castillejo que se llama tiene un título muy feo Monarquías Destronadas y es un libro escrito en el momento en Inglaterra fascinante los libros de Morla Lynch son fascinantes de la tercera España de alguien que está contando algo que en ese momento nadie hubiera podido ver o Morla Lynch o la novela que estos días está de la que se está hablando muchísimo que es Celia en la Revolución de Elena Fortún un novelón como ya le hubiera gustado a Baroja de los tres que hizo de la guerra escribir porque es una novela muy barojiana de un atestigo de ese momento que no literaturiza que está contando lo que ha sucedido porque luego ya digo luego la literatura a medida que se aleja de los hechos los hechos terminan siendo otra cosa en fin si no han leído a Chávez Nogales léanlo porque además él va a ser el que les va a llevar a otros muchos escritores sobre los que pensaban los lugares comunes de no lo leas porque es pecado leer a pues no sé al que quieran ya hemos hablado de Cunqueiro no lo lean porque no se puede porque es fascista o no lo lean ustedes a Miguel Hernández porque es comunista al final el restablecimiento de la literatura pasa por eso por el restablecimiento de los hechos yo por mi yo por meter un poco más perdón a Jesús tenía una cita también que descubrí en una de las últimas ediciones fíjese un exiliado León Felipe durante mucho tiempo se repitió que nos llevamos la palabra tal un texto escrito en el año 58 en el exilio Chávez no vino del exilio León Felipe tampoco y representaba la república pero fíjense que coraje y esto solo hemos podido leer esto se publicó en España en el año 58 a mí me costó encontrarlo 40 años pero está publicado aquí y si se publicó aquí y nadie lo leyó es porque no tenían ojos o no teníamos ojos para leer cosas como estas León Felipe en el prólogo León Felipe o sea que no no es un cualquiera en el prólogo de un libro que se llama Belleza cruel de Ángela Figuera Eimerich que por cierto le hemos dado en Madrid una calle con estas cosas de la remoción de la memoria estolta fíjense lo que dice con estas palabras que dice en su prólogo quiero arrepentirme y desdecirme ahora estoy avergonzado yo no me llevé la canción nosotros no nos llevamos la canción al final todo se hizo grito vano lamento hinchado blasfemia sin sentido y nos quedamos luego todos mudos de este lado nadie dijo la palabra justa y vibrante hay que confesarlo de tanta de tanta sangre a cuestas de tanto caminar de tanto llanto y tanta injusticia no brotó el poeta y ahora estamos aquí del otro lado del mar nosotros los españoles del éxodo y el viento asombrados atónitos oyéndoos a vosotros cantar vosotros son los españoles que se han quedado dentro que están aquí en España en la España franquista atónitos oyéndoos a vosotros cantar los que os quedasteis en la casa paterna en la vieja heredad acorralada vuestros son el salmo y la canción esto hay que tener muchísima grandeza bueno pues estas palabras que hubieran que nos hubieran ahorrado como mínimo 20 años como diría el compañero del camarada Jordi Sánchez 20 años de matraca franquista lo hemos leído verdad con 20 años de retraso y esto es justamente lo que nos enseña Chávez Nogal es decir no es un atajo pero si nos ayuda eso que decía Kant es a pereaude atrévete a saber atrévete a conocer que en fin que la verdad no contagia bueno Andrés desde que iniciamos esta letras en Sevilla siempre una parte importante la tiene el público al que invitamos a preguntar lo que quiera sin ningún tipo de prejuicios así es que abrimos turno de preguntas pregunten lo que quieran y Trapillo responderá Andrés Trapillo allí empieza y yo decía estos días se ha ido muy bien digo no me dejéis hoy mal porque estos días no han faltado preguntas no lo están haciendo allí también bueno pues vamos a pasar el micrófono allí y adelante eso sí pregunta para que podamos dar cabida mientras más hay otra figura que me recuerda esta intervención brillantísima de Andrés Trapillo que es Ana Aren como también de manera muy temprana no toma partido por los establecidos ni siquiera por los judíos que han sido víctimas pero que son victimarios también y lo descubre ella en los campos de concentración y como los judíos daban las listas de sus propios compañeros que tenían que ser incinerados esto era gravísimo una blasfemia decirlo cuando había que tomar partido por los judíos entonces entonces me ha recordado la figura de Chávez también la independencia y la fortaleza de Ana Aren en situarse en ese lugar de la propia libertad y de la propia convicción ¿no? Sí de hecho además usted sabe muy bien que por cierto hay un libro extraordinario de Han Aren que es Eichmann en Jerusalén donde cuenta justamente todo esto es decir como un libro que todavía hoy hace poco estuve en Israel y se me ocurrió sacar el nombre de Han Aren y todo el mundo torció el morro ¿no? porque no le han perdonado lo que ellos dicen bueno un ataque al sionismo es decir y es que aventurar únicamente que el genocidio no se hubiera podido hacer sin el concurso de los consejos judíos es una cosa que no tiene nada que ver no hace mejores a los nazis simplemente explica algo que sin lo cual no se hubiera podido explicar el asunto es decir Han Aren también encuentra esa piedra ese arco o esa piedra clave para el arco para que el arco del judaísmo no perdón de la de la de la de la de la de la del exterminio de judíos se explique ¿no? porque había muchos muchos estos a mí me parece que en el caso además de fíjense ¿por qué hoy leemos con mucho más interés y aprovechamiento a Chávez que a muchísimos escritores también españoles o extranjeros que escribieron de la guerra desde el punto de vista partidista pongo por un caso ¿por qué yo puedo leer con muchísimo interés y muchísima curiosidad a Chávez Nogales y la verdad es que no me apetece nada meterme en las páginas de Rafael Alberti de esa época porque Rafael Alberti me está digamos la parte la parte doctrinal de Alberti no estoy hablando de los recuerdos de los retornos de lo vivo lejano ni las canciones y los poemas de Rafael Alberti no me estoy refiriendo a la parte doctrinaria ¿por qué? porque Rafael Alberti me reduce España a una España muy pequeña y yo quiero que me expliquen la España total no me basta una pequeña España y sobre todo no con tintes de blanco y negro lo mío es blanco lo tuyo negro en ese sentido igual que sucede con Hannah Arendt es decir que la realidad es muy compleja pero la realidad si la tenemos a mano la entendemos mejor nosotros no queremos que nos ahorren la mitad de la realidad porque no somos tontos no somos independentistas catalanes quiero que me la expliquen entera eso es un poco perdonen que esté tan demagógico con esto la verdad es que aquí desde ayer Andrés no sabemos lo que pasa vivimos y sabemos que están pasando cosas afortunadamente bueno tenía palabra pedida allí usted me ha pedido la palabra si dicen su nombre mejor mi nombre es Carlos Yañez Bernardo pues nada y gracias a la intervención de los trapillos sí creo que es interesante lo que ha puesto aunque no sé si es apropiado el concepto de tercera España como algo exclusivo de la guerra civil española incluso como territorio de los puros de los puros de los puros de los puros no 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 pero se da la sensación quiero decir no no yo de purezas y de étnicas y de purezas ideológicas no no pero en cualquier caso sí se señala algo que yo creo que es común a todas las guerras civiles y a todas las guerras en general y acercándonos en el tiempo y en el espacio pues después de la revolución francesa o una guerra civil y seguro que hubo gente que lo que quería era vivir dejar vivir y que lo dejaran en paz literalmente y en Rusia por supuesto y en España también no creo que sea un concepto que sea especialmente definitorio y exclusivo de la guerra civil española pero en fin es una discreción sencillamente manifiesto una duda sobre el tema que me es muy dudosa pero yo quería avanzar más con el tema de Chávez Nogales porque yo creo que no era en absoluto alguien de la tercera España era alguien un demócrata convencido y tenía enfrente a los totalitarismos de cualquier signo porque lo manifestó clara y rotundamente en varias ocasiones y él era un demócrata de izquierda republicana tampoco era centrista era don Manuel Azaña presidente de la república y un demócrata convencido eso no creo que se identifique esa postura posición ideológica personal de Chávez Nogales con la tercera España que era otra que yo otra cosa y por último la pregunta concreta y la pregunta aparte de la pregunta explícame que otra cosa es la tercera España porque la que acabo de decir vive deja vivir la mayor parte de los seres humanos quieren vivir y que lo dejen en paz esa es la tercera España esa yo creo que puede significar no la tercera España la de Azaña no Azaña no quería dejar vivir no no me refiero a que en todas las guerras civiles hay un gran conjunto de la población un enorme y significativo población que lo que quieren es sobrevivir lo mejor es hacer la pregunta y estaba intentando contestar la pregunta que hay más la pregunta es por ejemplo si Chávez Nogales que opinaría de canonizar al mayor reducido de Andalucía que está en la basílica de la Macarena por ejemplo no pues no tengo ni idea no pues yo sí yo sí yo sí porque está con la guija y sabe lo que dice yo sí lo que pensaría que se te cae podellano en la basílica de la Macarena no y en el papel de la iglesia católica que nadie nombra nunca la iglesia católica como si no hubiera existido para nada seguimos pasando preguntas no no yo entro a todos los trapos yo entro a todos los trapos no no perdón que creí que había dicho que le pregunten no no yo entro a todos los trapos no no vamos a ver yo no si en tres cuartos de hora no le he convencido no le voy a convencer en dos minutos pero como no me ha quedado claro cuál es la idea suya de la tercera España la tercera España es en la que está Azaña un señor que no tiene ningún poder durante la guerra y por eso se dedica a escribir un diario si él hubiera podido irse fuera se hubiera ido fuera en la tercera España está por supuesto Manuel Machado pero también está Antonio Machado y en la tercera España están los que he dicho Morla Clara Campoamor Chacón mucha gente entonces lo que he tratado de decir es que la tercera España es lo que nos permite entender lo que pasa en España es decir como una pequeña parte y otra pequeña parte tratan de aniquilarla puros no decentes ¿qué es lo que hace complejo la tercera España? porque la tercera España como es esa mayoría silenciosa pues les ha tocado hacer como dicen los italianos una bruta figura ¿en qué sentido? en que unas veces fueron víctimas y otras veces victimarios y sobrellevaron como pudieron su tragedia eso es la tercera España gente que perdió la guerra y que se tuvo que quedar y gente que la ganó y no le gustaba lo que estaba viendo con lo que hacían con los que la habían perdido esa es la tercera España y esa es inmensa y eso es lo que hay que entender y durante 40 años ni la España de dentro ni la España de fuera entendieron que lo importante era esa tercera España yo no estoy menoscabando a ninguna de las otras dos España o ninguna de las dos figuras pero es que curiosamente lo he dicho antes a mí me explica mejor lo que es ¿verdad? España los diarios de Manuel Azaña que los panfletos de Jesús Fernández pues ya está y que los panfletos de Molotov y me explica mejor lo que pasa con el totalitarismo Han Arendt que Smith bueno es que es así y eso ha ocurrido durante mucho tiempo esto hemos necesitado he leído un texto de León Felipe que no es sospechoso de nada porque insisto hemos tardado 30 años en leerlo lo teníamos ahí estaba publicado en un libro se podían haber los propios digamos propagandistas que se dedican a esto de los periódicos las cátedras etcétera podrían haber respondido a eso ¿por qué no han respondido a eso? ¿por qué no han hecho eco de esto? ¿por qué mi libro Las armas y las letras no se hizo en una universidad española? se tendría que haber hecho en una universidad española ¿qué han estado haciendo en la universidad española? ¿qué han hecho durante 40 años? haciendo el enésimo libro sobre marinero en tierra vamos hombre bueno sigamos ay si leyéramos más adelante bueno hay muchas manos esto está esto está ardiente adelante hola buenas tardes don Andrés Trapillo yo una felicitación y dos preguntas lo felicito porque tengo que agradecerle durante 20 años que la llevo leyendo me lo paso pipa con usted y he aprendido muchísimo sobre todo este año y medio anterior en el que me ha leído los 20 volúmenes de su diario y ya llegué un momento donde no sabía si pertenecía a su familia o usted pertenecía a la mía pues le digo lo de Baroja va usted a viado pues la verdad que le agradezco muchísimo y que siga que no le plante tantas dudas lo de su diario y que siga escribiendo muchísimo y cuanto más grueso en eso estoy conforme con Sanchez Drago creo que es lo único que estoy de acuerdo con él que cada vez sean más gruesos sus volúmenes la pregunta es yo estoy de acuerdo con su teoría de las tres España pero a veces me confunde leyendo a otros autores como Gregorio Morán por ejemplo que usted cita en alguno de sus libros que recomienda la lectura de un libro que es la biografía que hace del Partido Comunista que por cierto se acaba de que yo tengo muchísimo interés en verla y que usted lo recomienda a muchos comunistas actuales que lean ese libro y lecturas también de artículos y de libros de Vicente Navarro que son muy críticos con la transición en el sentido de que ellos no consideran que sea una cosa recomendable ni envidiable ese tipo de transición que se hizo por el peso tan grande que hubo de el establecimiento más franquista sobre la débil presencia democrática en esa transición me gustaría saber qué opina usted de esas de esas opiniones esa es la primera pregunta y la segunda es si si la figura de la que estamos hablando hoy Chávez Nogales conservó su opinión encomiable sobre hazaña durante toda el poca vida que le quedó después o varió su opinión sobre sobre el presidente de la república bueno la primera pregunta es bueno esto es para daría para muchísimo el problema que tenemos con esto de la transición es un problema básicamente de la memoria que necesitamos recordar y que no podemos recordar y que tenemos que olvidar es decir hay que tener presente una frase que además Hanaren justamente tenía presente de Nietzsche un exceso de memoria es contraria a la vida acaba con la vida no podemos estar permanentemente agraviados porque de pronto colapsa la vida social esto tiene que ver con la memoria como digo en la manera de recordar bueno yo estoy encantado de participar en el comisionado de la memoria histórica sabiendo que además estoy en contra de la ley de memoria histórica es decir no me gusta la ley de memoria histórica la memoria no se legisla es decir con el mismo articulado de la memoria histórica se le puede quitar una calle a un amuno o dársela por tanto es una ley complicada un amuno con esa ley en la mano con el artículo con el artículo 15 de la ley hay que quitarle las calles a un amuno de toda España porque sería contra ley contra la ley pero al mismo tiempo nos permite y esto ha sido una propuesta mía encantado de darle una calle a Chávez Nogales en Madrid lo importante de la transición es que la gente que la denosta tanto a mí me gustaría que me pusiera en fin yo ahí no voy a entrar en cuestiones es decir que me diga cómo se debería haber hecho o cómo realmente no cómo se debería haber hecho sino porque eso son utopías está fuera de lugar sino si realmente conocen una manera de hacerla que hubiera dado mejores resultados que estos ahora hay gente que dice no no si lo hubiéramos hecho de otra manera habría dado mejores resultados Venezuela vale pues ya está entonces esto es lo que esto es lo que de lo que estamos hablando es decir que es que la gente habla muchísimo y Chávez lo que yo yo ahí me pillas o me pilla usted completamente con el paso cambiado porque realmente no sé lo que pensaba Chávez de Azaña al final de su vida tendría que remozarlo no lo sé no lo sé realmente en un primer momento lo que sí creo él no tenía una buena opinión justamente porque era un presidente que él dio que no se lograba imponer al ejército a los demás partidos etcétera yo creo que si Chávez hubiera leído los diarios de Azaña como los hemos conocido después bueno se tendría que quitar el sombrero también porque digamos y reconocer en él a un semejante en todos los sentidos porque si alguien perdió la guerra doblemente fue Azaña Azaña es otro de los personajes que perdió la guerra y perdió los manuales de literatura hasta fecha recientísimo ¿sabe quién fue el primero que reivindica de una manera activa o proactiva a Manuel Azaña? Federico Jiménez de los Santos en plena ya en los arranques de en los arranques de la democracia y en una revista que se llamaba Diván y se dio cuenta de que este hombre explicaba no solamente el problema catalán sino muchos otros problemas ¿por qué? porque la izquierda casi lo detestaba tanto o más que el franquismo era un caso muy parecido y ahora Azaña nos explica nos ayuda a entender mejor lo que pasa en la guerra con sus diarios lo mismo que pasa con esto o sea que si Chávez hubiera tenido la posibilidad de leer esos diarios pues hubiera hubiera encontrado a un semblable a un semejante ¿no? Seguimos ahí sí enhorabuena Andrés por lo que dices y cómo lo dices vaya por delante que estoy muy de acuerdo con toda tu postura sobre la tercera España y demás y yo te quería hacer una pregunta personal hay un momento en que te caes del caballo y descubres esta tercera España quiero decir que si venías de algún nicho sectario que abandonas y te caes del caballo cuando fue cuando fue eso yo escribí yo medité cuatro años en un partido que tenía lo mejor de cada casa era marxista leninista estalinista y maoísta se llamaba Partido Comunista de España luego había un paréntesis muy bonito detrás que era una i minúscula que era internacional bueno era un partido realmente apestoso y yo siendo muy joven con veintitantos lo único que puedo decir digamos para salvar un poco aquella época siniestra de mi vida es que me echaron del partido y me echaron por tres razones por drogadicto por revisionista y por maricón he de decir que no todas eran exactas las cosas pero algunas sí eran exactas luego escribí una novelita mi primera novelita mi segunda novela se llamaba El buque fantasma y contaba la renuncia yo estaba en Valladolid y escribí una novela en el año 92 que justamente me presentó aquí fue genial aquí me la presentó el duque de Alba Jesús Aguirre y como se llamaba El buque fantasma no la leyó obviamente y entonces pensaba que era una novela sobre la ópera de Wagner y entonces toda la presentación era hablar de Wagner y yo decía eso fue una de las cosas más divertidas que me han pasado muy simpático realmente porque trajo a la presentación Jacobo Cortines está aquí la recordará estaba llena de toreros y de marquesas y la verdad es que fue divertido y en esa novelita era una novelita donde contaba el desengaño que es el que tú me preguntas el desengaño cuando me caigo del caballo donde cuento que yo soy de un partido de izquierdas estalinista y encuentro que todo esto es un disparate que somos totalitarios que luchamos contra Franco pero que no éramos demócratas yo era un antifranquista convencido pero no era un demócrata ni muchísimo menos era un antidemócrata también convencido yo quería hacer la revolución para hacer campos de reeducación en Extremadura o sea con eso está dicho todo bueno y cuando se publica la novela la novela tuvo muchísimas críticas porque le dieron un premio y tuvo infinidad de críticas muchísimas de reseñas y Ramón Gaya que era mi amigo y mi maestro cuando viendo que salían tantas críticas todas negativas unos palos tremendos sobre todo ideológicos diciendo este reaccionario este franquista este fascista tenía en ese momento también o había tenido una editorial que se llamaba Trieste con una colección que se llamaba colección la biblioteca de autores españoles la palabra española producía irisipela en la colección biblioteca de autores españoles publicaba republicanos como el propio Gaya o como Género de los Ríos o como María Zambrano y gente también como Lorenzo Villalonga o Ruano y entonces cuando las críticas eran tan negativas Ramón Gaya me dijo dice mira Andrés la novela no está mal es una novelita según la novela está bastante bien no te vayas a pensar que es una obra maestra porque esta cantidad de críticas negativas y tan violentas solo se les dedica a las obras maestras y con lo cual y a partir de ahí ya me caí del caballo yo tenía 26 27 años cuando salí bueno cuando me caí del caballo verdaderamente tenía 22 años y cuando escribí cuando hice mi primer editorial con la biblioteca de autores españoles tenía 28 29 años y a partir de ahí he tenido que soportar periódicamente la cosa de que si farangista que si fache y tal que es la única manera de desactivar en España en España no te desactivan diciendo que eres un mal escritor escritores malos hay muchos solo te desactivan o solo te desactivan llamándome ese tipo de cosas que obviamente no soy ni por asomo pero aunque si fuera de derechas tampoco pasaría nada es como estas cosas que hablan de las banderas todas las banderas son iguales tú que te dedicas al mar tú vas por el barco tú te acuerdas cuando Cervantes vas por el mar ves una bandera pirata y te largas si ves una bandera de pabellón británico y de hombre pues seguramente me va a pasar agua entonces la gente que hoy día dice que todas las banderas son iguales mire usted no es lo mismo una bandera ilegal que una bandera legal bueno esto es justamente lo que hacían en España durante un tiempo la manera de descalificarte era circulando este tipo de insultos este tipo de difamaciones este tipo de no sé de cosas poco poco cariñosas bueno a ver una pregunta allí aquella señora que la tiene lo he llevado con humor decir también que no adelante sí perdona mi nombre es Reyes soy bibliotecaria concretamente de patrimonio bibliográfico local de Sevilla y entonces me interesa una cosa en concreto que ya creo que la intuyo por su magnífica conferencia de la que le doy la enhorabuena me ha parecido genial pero quisieras que me precisara más por qué el libro La ciudad de Chávez Nogales tuvo tan poquísimo éxito y después incluso después al cabo de los años es de los que menos se ha recuperado hasta hace muy poco bueno porque yo creo que los primeros libros de todo el mundo tienen muy poco éxito una de las cosas una de las cosas que yo no me atreví a hacer en la primera edición de Las Anas y las Letras era porque uno de los mitos que tenía la izquierda era que los grandes escritores habían estado todos con la izquierda en la guerra civil eso era una de esas paparruchas que no se sostenían entre otras cosas y yo hice en este libro una lista de los que estaban con la república y de los que estaban con los sublevados y los puntué desde un punto de vista literario a todos son unos 200 y sumé los puntos y el resultado no se lo digo porque van a seguir llamándome facha ¿qué pasa? que los autores por ejemplo en esa lista está pues mire se lo voy a decir están están enfrentados unos con otros voy a ver con quién está al lado a quién Leopoldo Panero Luis Cernuda bueno Luis Cernuda en el año 36 no era absolutamente nada tenía tres o cuatro libros de poemas puestas el gran biógrafo Talavillo que sabe muy bien de qué estoy hablando era un autor un poeta como muchos otros cuya importancia relevancia poética no es ni siquiera en vida de Cernuda sino mucho después en el caso de Chávez de la ciudad Chávez es un primer libro es un libro muy bonito había otros libros sobre la ciudad de Sevilla de José María Izquierdo que era precioso había también escritores como Romero Murube etcétera que han hecho libros delicadísimos y finísimos de la ciudad que tampoco han tenido ninguna ninguna importancia pero claro Chávez sí ha tenido más importancia finalmente que Romero Murube o José María Izquierdo o que otros tantos por tanto que no lean el primer libro tampoco es muy grave pero lo que trato de decir es que en esta época de la que hablamos en la época de Chávez Chávez era un periodista no un escritor eso estaba muy delimitado en aquella época es decir el periodista era digamos un escritor de segunda hoy no vemos que la cosa sea así en el caso de Larra por ejemplo solo es un escritor porque se pega un tiro o sea si no se pega un tiro seguramente hubiera pasado toda la vida como un costumbrista como mesonero o como Esteban Escalderón bueno al final al final lo que ocurre con las primeras obras de la gente de todo el mundo no solamente de Chávez sino de todo el mundo es que la gente no está atenta a ellas porque está atenta a otras cosas solo digamos solo en algún caso las primeras obras tienen una relevancia enorme y a veces es una condena y no de verdad que no vean que es que me quiero meter todo el rato con Alberti pobre pero Alberti finalmente se pasó toda la vida siendo el autor de Marinero en Tierra lo cual es una faena realmente es decir escribir cuarenta libros y seguir siendo con noventa años el autor de tu primer libro bueno eso es yo no le doy mucha importancia a eso bueno pues ya terminamos aquí ay perdón sí venga por favor sí buenas tardes un lujo escucharle gracias me gustaría conocer su opinión sobre Guerra en España esa obra tan desconocida de Juan Ramón Jiménez ves por ejemplo otro libro que debía leer todo el mundo bueno lo de Juan Ramón el libro de Guerra en España es un libro que como sabe muy bien no lo escribe él es un libro que él tiene una idea de escribirlo que él va juntando testimonios a lo largo de su vida y recuerdos etcétera bueno es claramente una víctima de las dos Españas si él se queda aquí sus propios su propia España lo mata o sea saben que usted sale de España él dice además lo dice en un pasaje de espacio que es precioso que le salvan los dientes o sea porque unos milicianos están buscando a alguien con aspecto de cura le pillan a Juan Ramón y le hacen que abra la boca y que se ría porque recuerdan a un fascista del barrio que tiene un diente de oro dice y me salvaron mis dientes blancos dice Juan Ramón todo el testimonio que yo obtengo por primera vez lo tengo de Juan Ramón del propio León Felipe vistiéndose es una cosa de pésimo gusto los abrigos de los marqueses de Espínola donde estaba la alianza de escritores de intelectuales antifascistas bueno la actitud de Juan Ramón de la guerra civil que además no tiene ninguna transparente fue republicano y luchó por la causa republicana con Roosevelt y con Leonor Roosevelt en Estados Unidos a pesar de todo eso como no se decantó por ninguna de las dos España pues al final fue víctima y de las chanzas de todos que les encontraba que si el burrito que si la cursi bueno es decir un poeta inmenso y apencó con todo eso y eso sí que fue represaliado literariamente por sus posturas políticas a mí no me cabe la menor duda bien pues muchas gracias Andrés Trapillo por estar con nosotros en Letras en Sevilla gracias y a todos ustedes a las seis de la tarde nos vemos con Arturo Pérez Reverte la familia Pilar Anthony Isla y luego Juan Echanove que a ese prólogo al cual que se viene aludiendo durante toda esta jornada sangre y fuego nos regalará Juan Echanove gracias por la atención muchas gracias aplausos 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 aplausos